Ángela Salvadoras, MVP del torneo, lo primero que inaugura pueden ser MVP por la medalla de plata. ¿Cómo hizo el partido contra Estados Unidos? Pues que lo tuvimos, es que solo puedo decir eso, dimos todo lo que teníamos y perdimos igual que podíamos haber ganado. Yo creo que hicimos un partidazo todas y fue una auténtica pena porque es que lo tuvimos ahí, lo tuvimos. Estos 38 puntos en una final de un mundial contra Estados Unidos no se marcan todos los días. ¿Cómo te encontraste en la pista? Bueno, a ver, es que perdimos, entonces, ¿qué quieres? No sé. Pues, hombre, está bien meter, pero si luego pierdes, pues no sirve. A mí no me sirve si meto 40 y luego perdemos. ¿Qué visión global haces del torneo? Pues que merecíamos el oro también, que somos un equipazo. Y que aunque no nos lo hayamos llevado, la gente nos lo ha reconocido y eso también es importante. Ya tienes otro europeo, ahora un europeo sub-18. ¿Cómo es ese torneo? Sí, pues que hay que ganar. Esta generación es campeona de Europa, sub-16. Tenemos muy buen equipo y creo que nuestro único objetivo tiene que ser ganar. Pues mucha suerte y muchas gracias. Gracias.